Música Oye como dice mi soncito Para que lo bailen los viejitos Señores con este son Que dedico a los viejitos Yo les presento a los hitos Con toda mi inspiración Oye como dice mi soncito Para que lo bailen los viejitos Si ya tienes tu viejito No te pongas a buscar Para que puedas gozar Con el frío del osito Oye como dice mi soncito Para que lo bailen los viejitos Y ahora para terminar Este sabroso soncito Vengan todos a bailar Con el frío del osito Oye como dice mi soncito Para que lo bailen los viejitos Hoy este son de los viejitos De los viejitos De los viejitos Hoy este son de los viejitos Ay que los viejitos son Que ellos Raulito y Caíto Hoy este son de los viejitos Pero este soncito Es muy sabrosito Hoy este son de los viejitos No te pongas en приjitos